hola estimados estudiantes buen día a continuación les voy a presentar las actividades que preparé para que puedan trabajar durante esta semana lo primero comentar que realicé una guía esta guía se divide en dos partes por una parte tenemos contenido en los cuales vamos a trabajar definiciones cierto y vamos a recordar algunas cositas por ahí y la segunda parte tiene que ver con las actividades donde ustedes van a aplicar todo lo que vamos a revisar en este o en estos vídeos la segunda actividad que tengo es una presentación en powerpoint y que vamos a pasar a revisar a continuación vamos a continuar trabajando el contenido de ha sido base por lo tanto vamos a comenzar a recordar un poco para poder refrescar un poquito la cabeza cierto las teorías ha sido base bueno en la teoría ha sido base son todos aquellos escritos que lo que hace es tratar de explicar o de dar una definición acerca de qué es un ácido y qué es una base y en relación a esto existen tres autores que son como los más conocidos el primero de ellos es el señor arreños quien publica su teoría de disociación iónica en el año 1887 y lo que él habla es de los medios acuosos ya y dice que en un medio se liberan cationes y aniones ya un cationes aquel que tiene un elemento con carga eléctrica positiva y un anión es aquel que tiene carga eléctrica negativa entonces él dice que un ácido es aquella sustancia que libera un hidrógeno al medio ya y una base es aquella sustancia que libera un grupo OH al medio en este ejemplo tenemos al ácido bromhídrico ya y qué pasa producto de la disociación de este compuesto que voy a tener liberado al medio yo un hidrógeno y un bromhídrico por lo tanto si esta sustancia liberó hidrógeno al medio estamos hablando que esta sustancia es un ácido en el segundo ejemplo tenemos hidróxido de calcio que al disociar cierto este compuesto que voy a liberar al medio voy a tener este cation que es el calcio y mi anión que es el grupo OH como libero un OH al medio yo voy a decir que este tiene carácter básico o de base ahora también el señor Arrhenius nos habla de la neutralización y la neutralización es una reacción que se da entre un ácido y una base ya aquí se combina y el fin de esto es que ambos se puedan neutralizar es como tratar de igualar su forma ya o su fuerza entonces al realizar esta acción lo que da como resultado es que se pueda formar sal y agua ya aquí tenemos un ejemplo del ácido clorhídrico el hidróxido de sodio cierto ahora si yo disocio el ácido clorhídrico voy a tener liberado un hidrógeno y un cloro si yo disocio el hidróxido de sodio voy a tener liberado un grupo OH y el sodio que va a pasar para poder formar la sal yo voy a tomar el sobrante de la disociación de la base más el sobrante de la disociación del ácido y voy a formar mi sal y después voy a formar mi molécula de agua con lo que me quede en este caso tengo dos hidrógenos y un oxígeno por lo tanto formo solo una molécula de agua otro autor son los señores Bromstein-Lobry ya que lo que hicieron un poco es ampliar la definición de ácido de base y a diferencia del señor Arrhenius que decía un ácido es hidrógeno y una base es OH aquí lo que hicieron estos señores es decir que un ácido o que una base que una base no tiene por qué tener iones hidróxidos o iones OH ya entonces ellos dieron otra definición y dijeron que un ácido es aquella sustancia que excede un hidrógeno y una base es aquella sustancia que la acepta y aquí viene algo nuevo que nosotros no habíamos revisado que es el par de ácido base conjugado ya la definición dice que cuando un ácido pierde un hidrógeno se convierte en su base conjugada y cuando una base captura ese hidrógeno o acepta ese hidrógeno se convierte en su ácido conjugado y vamos a ver un pequeño ejemplo aquí yo tengo el amoníaco y el agua que van a reaccionar si ustedes se dan cuenta yo tengo el amoníaco aquí NH3 pero al otro lado de la ecuación se convirtió en amonio ¿por qué? porque se le sumó un hidrógeno entonces ¿qué pasó aquí? el agua es quien cede un hidrógeno al amoníaco al ceder según lo que dice Bronsten-Lobri esta sustancia toma un carácter ácido ahora por su parte el amoníaco al recibir este hidrógeno ¿cierto? es aquella sustancia que es catalogada como una sustancia base porque recibe ácido dona hidrógenos base recibe hidrógeno ¿ya? ahora para determinar los pares ácido base conjugados yo tengo que pensar que una base conjugada es aquella que resulta producto de la pérdida de un hidrógeno por lo tanto aquí quien perdió un hidrógeno fue el agua ¿y cómo se ve si pierdo un hidrógeno? de esta forma que está acá como OH por lo tanto esta es mi base conjugada y por el contrario el ácido conjugado es aquella sustancia que resulta gracias a que acepta o que recibe o que gana un nuevo hidrógeno por lo tanto aquí quien es el ácido conjugado el amonio ¿ya? teoría del señor lewis uy no cambié la foto ese no es lewis para que lo tengan claro ¿ya? un error de cálculo entonces ¿qué hizo el señor lewis? todos conocen o deberían conocer la regla del octeto de lewis ¿ya? entonces él aquí propone trabajar con su distribución de electrones a través de puntitos según la estructura de lewis ¿y por qué hace eso? para poder completar la regla del octeto en un elemento ¿ya? entonces ¿qué deberíamos saber para poder trabajar en base a la teoría del señor lewis? debemos saber configuración electrónica ¿ya? y vamos a repasar brevemente esto yo sé que el número atómico del sodio es 11 ¿ya? si yo veo esta tabla para poder realizar la configuración electrónica voy a decir que el sodio tiene una configuración electrónica de 1s2 2s2 2s2 2p6 3s1 ¿por qué 3s1? porque si yo cuento los electrones que llevo aquí ciertos nombrados o declarados voy a tener 6 7 8 9 10 11 si yo coloco el 2 aquí significa que me estoy pasando ya no está representando a este elemento que está acá entonces ¿yo qué hago una vez que tengo la configuración electrónica de este elemento? tengo que calcular los electrones de valencia y ¿cómo calculo los electrones de valencia? tengo que mirar cuál es el nivel mayor ¿ya? ¿y cómo me doy cuenta cuál es el nivel mayor? porque tengo que mirar estos números que están acá adelante ¿ya? y en esta oportunidad el nivel mayor es 3 por lo tanto este numerito que está acá arriba va a ser la cantidad de electrones de valencia de mi elemento ¿ya? por lo tanto yo puedo decir que el sodio tiene un electrón de valencia ¿y cómo lo anotaría Lewis? anotaría el símbolo del elemento y lo representaría con una X o bien con un puntito ¿ya? ahora vamos a ver otro ejemplo según cómo lo postula Lewis porque además él dice que un ácido es aquella sustancia que acepta electrones y una base es aquella sustancia que los aporta ¿ya? entonces teniendo claro esto vamos a revisar el ejemplo que tenemos aquí ¿ya? y aquí tenemos el trifluoruro de boro y el amoníaco ¿ya? ¿qué debería hacer yo para trabajar según lo que dice Lewis y poder ver quién comparte y quién acepta los electrones? debería en primer lugar identificar el Z de cada uno de estos elementos ¿ya? y una vez que lo identifico poder realizar la configuración electrónica si se dan cuenta por ejemplo aquí el boro tiene un Z igual a 5 realizo mi configuración electrónica veo qué nivel es el mayor aquí si me doy cuenta está dos veces el 2 por lo tanto el nivel mayor en este caso es 2 ahora ¿cuáles son los electrones de valencia? yo voy a sumar los electrones que tienen esos dos niveles 2 ¿ya? aquí tengo 2 y aquí tengo 1 por lo tanto el boro tiene un electrones de valencia en total son 3 en el caso del flúor son 7 porque aquí el nivel mayor es es 2 también y aquí tengo 5 electrones y acá tengo 7 en el caso del nitrógeno tiene 5 electrones de valencia porque el nivel mayor en este caso era 2 también por lo tanto sumo 3 más 2 y el hidrógeno tiene un Z igual a 1 y su nivel cierto no cambia porque no puede poner más electrones por lo tanto sus electrones de valencia van a ser 1 ahora teniendo claro los electrones de valencia yo lo que hice fue distribuirlos si se dan cuenta aquí tienen los del boro los 3 rojitos tienen los del flúor que son 7 cierto después tenemos los del nitrógeno que son 5 y los del hidrógeno que son 1 ahora cuando yo dono o acepto los electrones de valencia eso quiere decir que el único fin que yo tengo es poder alcanzar el octeto ¿ya? aquí ¿quién tiene electrones para donar? es el nitrógeno por lo tanto esto se va a unir de esta forma ¿ya? aquí se va a formar un enlace entre el boro y el nitrógeno y esto que yo realizo aquí esta unión eso es lo que se conoce como enlace covalente dativo ¿por qué? porque solo un elemento es aquel que aporta ahora según lo que dice Lewis el trifluoruro de boro en este caso se comportaría como un ácido ¿por qué? porque está recibiendo los electrones que le está donando el nitrógeno y el amoníaco en esta oportunidad se comportaría como una base ¿por qué? porque está donando electrones y según lo que dice Lewis aquí ácido es quien acepta y base es quien dona los electrones ¿ya? espero que les haya quedado claro pido la disculpa por la foto que no debería haber ido en la diapositiva de Lewis pero bueno la voy a editar antes de enviar este material espero que me puedan realizar sus dudas con tiempo y que puedan trabajar el material de buena forma ¿cierto? y aplicando todo lo que aprendí ¿ya? un abrazo que estén muy bien y espero sus dudas a través de mi correo o a través de whatsapp que estén muy bien un abrazo un abrazo